Veamos, dice que Pablo va a comprar una semana una cantidad de arroz La segunda otra y así la tercera también Me piden ayer el total de arroz que compró En este caso Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos Sumamos lo que compró en la semana 1 En la semana 1 Más lo que compró en la semana 2 Y lo que compró, obviamente, en la semana 3 ¿Cuánto es eso? En la semana 1, cuatro quintos En la semana 2, siete sextos Y en la semana 3, tres décimos Y obviamente, para sumar fracciones Lo primero que debe sacar es el MCM ¿A quiénes? A los denominadores Es decir, a estos números de acá Al, perdón, al 5, al 6 y al 10 Esto tienes que manejarlo Sería 5, 6 y 10 Sacando el mínimo común ¿Qué hacemos primero? Mitad 5 obviamente no tiene Lo dejas igual 6 si tiene que es 3 10 si tiene que es 5 Luego el 3 Que sería 1 5 se mantiene igual 5 se mantiene igual Luego quinta, ¿qué divide entre 5? 5 entre 5 es 1 6 tiene 1 Entonces, el mínimo ¿Cuánto sería? Sería la multiplicación de estos tres valores 2 por 3, 6 6 por 5 30 Y es con este número con el que voy a trabajar Hago, obviamente, una línea Y comienzo 30 ¿Ya? 30 Va a ser mi mínimo común múltiple Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera A ver Sígueme, no te pierdas Para que el 5 se convierta en 30 Se multiplica por cuánto? Por 6 Y arriba también por 6 Para que el 6 se convierta en 30 ¿Por cuánto multiplico? Por 5 Por 5 6 por 5 30 7 por 5 Bueno, ahí viene 30 Para que el 10 se convierta en 30 ¿Por cuánto? Por 3 Y por 3 Siempre los mismos números Arriba y abajo Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4 por 6 24 Sobre 30 Más 7 por 5 35 Sobre 30 Más 3 por 3 9 Sobre 30 Esto se llama fracción homogénea Cuando una fracción homogénea Simplemente Coloco el mismo denominador O sea, 30 y sumo Sumaría 24 Más 35 Y 9 4 Más 5 9 Más 9 18 3 5 6 68 Pero Acá tienes que simplificar Mitad Mitad ¿Qué te queda? Te queda Mitad de 68 34 Mira 34 15 Y acá piensas ¿Habrá mitad? 34 tiene 15 no Tercia Tampoco Tercia tampoco Quinta obviamente menos Sexta tampoco Sexta no Y ahí queda Entonces tu respuesta sería 34 quinceavos Listo Listo Esta es la ERPDA La Esa no Deja Gracias.